Dale duro a ese pilón Que se acabe de romper Que en el monte hay mucho palo y mi papá lo sabe hacer Y oh, y oh, ya me duele la cabeza Y oh, y oh, deten toda la pilón Y oh, y oh, para engordar un cochino y con rabia un camisón Y oh, y oh, y oh Y oh, y oh, y oh, y oh I can see clearly now the rain is gone I can see all the obstacles in my way Gone over the dark clouds that have me run It's gonna be a bright, bright, bright Sunshine in the rain Sort, y oh, y oh En el aire En el aire Despera Y oh Y oh Y Això Y caucus